El estado de Jalisco, la danza, es la más antigua de las partes, es la madre, la forma femenina del aterismo. Jalisco, el nombre del estado proviene de la mezcla de tres palabras en agua. Chani, que significa arena, sískis, carácter, tíquen, nico, lugar, significa de este modo, en la superficie de la arena o en el arenal, el tesoro del concurso, eminencia de un lugar que es la siguiente, que se denomina nueva constitución en el amplio valle, en el centro de los encuentros, y el pan. Fuerzo lógico con amplias caras, de calles alineadas y alegradas, desde muy temprano comienza la celebración, la función religiosa de un lugar importante que tiene como...